Hoy chicos estamos en un nuevo video de curiosidades sobre el mundo Curiosidad la más simple La curiosidad más simple Es que arriba de Alaska está el país que creo que es Rusia Así está como arriba, aquí está Y después está Groenlandia, pero de este otro lado está el continente de Asia Donde se ubica Rusia, China y Mongolia, Taiwán, muchos Ahora, ¿sabías que la mayoría del mundo no es tierra? Es agua, porque solo el 25% del mundo es agua No, solo el 25% del mundo es tierra Así que la mayoría lo que queda es agua Sí, solo el 25% es tierra Imagínate cuántos países hay en el mundo Es como casi como ciento y algo Pero imagínate De hecho, se ha preguntado cuánto tarda desde Alaska para llegar hasta acá, hasta la Antártida De hecho, ¿cuál es el país más cercano de la Antártida? Está aquí El país es Chile Es el país más cerca de la Antártida El país más cerca de toda la Antártida es América, así el continente Y en esa parte está Chile Los demás continentes están más lejos de llegar a la Antártida Así que es Chile Pero, ¿cuánto tarda en llegar hasta esta punta de la Antártida? O sea, me dio río Pero es que está en mi ciudad Voy a poner la chila, voy a poner un... no sé cómo se llama O sea, vamos a ver... vamos a ver si nos deja... si nos deja poner... esto No sé como cuánto, pero... ahora sí O sea, me dio hasta la punta de la Antártida Mira, como cuánto, más o menos Algo así tardamos en llegar hasta la Antártida ¿Ya vieron? Tampoco que tarda mucho, porque Chile es el país más cercano Si vives en una parte del sur de Argentina, acá no podrías ser fácil Bueno, está entre Argentina y Chile Pero ese país... el país... al parecer descubrí que Argentina es el país más cerca de la Antártida ¿Por qué? Mira, está viendo... mira Mira, Argentina está aquí, mira Ya vieron a Argentina Mira, Argentina está aquí Está más cerca de la Antártida Y esto aquí le pertenece... Esto le pertenece a Argentina, ¿verdad? Si esto le pertenece a Argentina... Bueno, eso creo... Por aquí... Por las Malvinas Como... De aquí está más cerca, mira Esto está más cerca que Chile Pero si está... si es de estas islas Chile está más cerca Pero está entre Argentina y Chile El país más cerca de la Antártida Está entre Argentina y Chile ¿Cuál es el país más pequeño del mundo? Se preguntan Lo vamos a revelar al fin de este video, al final ¿Sabían que en Bambas hay agua dulce y salada? Sí También en otras hay pequeñas islas Y en estas también Pero aquí hay muchas Como vemos Y ahora ¿Cuál es el país más pequeño? Bueno Antes de ir con el país más pequeño Lo vamos a enseñar al más grande Que obviamente es Rusia Ahora sí lo ponemos pequeño No, no es Italia Es que está por aquí Mira Creo que es este No, este no es Mira Aquí lo voy a buscar Aquí está Ciudad del Vaticano Conocido como el país más pequeño del mundo Ciudad del Vaticano País en Europa Es el país más pequeño Con muy poca extensión Y una sola provincia Se conoce por su pequeño tamaño Aunque no muchos lo saben Pero yo lo conozco por su gran pequeño tamaño El país más plano de la tierra Es Chile Porque Chile está muy plano Por esta razón Chile no puede darle mal a los demás países Porque Bolivia Porque Bolivia Le va a quitar territorio a Chile Y es muy plano Y si Argentina tiene más del otro lado Va a perder mucho territorio Así que Chile podría tener la Patagonia Pero saben que la Patagonia nunca fue chilena No era de nadie Solo que Argentina la agarró Y la tomó Así El país más frío Digo el lugar más frío Es este de aquí ¿Cuáles son los lugares más fríos? En primer lugar tenemos a Canadá Aunque es solo por un tiempo Solo Solo por un tiempo En segundo lugar tenemos a Groenlandia Con bastante nieve Bueno En segundo a Islandia Hace mucho frío Pero en Groenlandia Bueno En Alaska Como otro lugar En Alaska está muy frío En Groenlandia aún más Está casi todo nieve Y el lugar más frío Es la Antártida Por si se preguntaban Ahora También La mayoría Casi no es tierra La mayoría del mundo Es desierto Bueno ¿Sabías que hay un túnel? Podrías hacer un túnel Entre Rusia Y Estados Unidos Mira Aquí está Este de aquí Alaska Y este de aquí Este de acá Es Rusia Este estado de aquí Es Rusia Con nombres Que no sé qué son Raritos Pero bueno Cada uno tiene sus diferentes idiomas Porque también Cielos de Rusia Y vean Y nos oyen Nomás oír raros Y nosotros A todos los países raros Menos a los de España Argentina Y Chile Bueno Si saben Yo soy mexicano Pero Hago videos Con un tribal Si subo De cualquier país No importa que no hable de español Bueno Los países Si hablan español Un único país De los único países Que no hablan español No sé Es Arabia Saudita Y China Porque les ponen una canción Porque yo creo que a China No